...Cartagena Tremenda, José Antonio Camacho, futuro Castillete, Don Francisco Vela, presidente de la Junta Unida de Cartagena. Amigos y amigas, muy buenas tardes. Hoy hemos tenido una tarde en esta agenda cultural, yo creo que muy difícil de superar. Muy difícil de superar. Empezando por una señora que yo creo que ha sido pionera, ha sido pionera, María Teresa Cervantes, de las primeras que ha tenido movilidad exterior, porque tan joven y tenéis que emigrar. Y esas cartas con una unionense ilustre, con María Cegarra, la verdad que esa sensación, ese saber estar, es un orgullo haberla tenido aquí. Y me he dado cuenta, Don José Luis Mendoza, presidente de la Universidad Católica de San Antonio, muy buenas tardes, no me he dado cuenta de su presencia, muy buenas tardes, y perdón por no haberlo dicho antes. Bien, volviendo a María Teresa. Qué lujo, qué lujo tener esa fluidez, esa frescura, y esos recuerdos que tiene el de esta unionense de María Cegarra. Ya, pasando al maestro, otro unionense, Pepe Castillo. Pepe, quédate tranquilo como unionense, que el festival está por encima de todo. El festival solo tiene un color y lo tiene ahí detrás. Es el fondo de nuestra bandera, el color galena, el color plomo, nuestro escudo, ese fondo rojo con la lámpara minera, ese fondo azul, con nuestras montañas, con esta sierra, y la abeja de nuestra laboriosidad, nuestro trabajo, nuestro esfuerzo. El festival está por encima de todo. No se llega a la 55ª edición sin que haya habido una primera. Yo siempre voy a valorar la primera, la primera, y la trayectoria de la primera a la 55ª, con todo lo que hay por medio. Yo tengo que agradecer a todos y cada uno de los alcaldes que han pasado, a todos y cada una de las personas que han trabajado por el festival, por haberlo llegado a donde está. No solamente a uno, a todos, porque todos se lo merecen. Quédate tranquilo que el festival va a seguir estando en lo más alto. Cada cual le dará su toque, como cada maestro tiene sus pases, tiene su forma de torear. Cada uno lo hará de una manera, pero el festival estará y perdurará en el tiempo. Yo creo que a cualquier unionense lo que le tiene que preocupar, tú lo has dicho, este municipio sin el festival sería un vestigio del pasado, una ciudad industrial que hoy en día no vive en sus mejores épocas, pero el festival la pone en liza, la pone en todo el mundo. No solamente estamos en la región, fuera de la región de Infoyer, también en el extranjero. Vemos cómo salimos fuera de nuestras fronteras, vemos cómo la gente quiere venir a este municipio, a este festival. Quédate pepe y tranquilo como unionense, que este alcaldes no va a ser el que ponga pega y vaya a hacer que este festival vaya a menos, todo lo contrario. No solamente lo intentaré mejorar, sino sobre todo lo primordial, conservar. Es nuestra joya. Perdón, alcalde. Muchas gracias. Perdón, en ningún caso he querido transmitir intranquilidad. Muchísimo menos. A mí me gusta, yo estoy como María Teresa Cervantes en el comentario contexto. No tengo problema. No, lo que quiero es que siempre cuando hay un cambio, que hay un ciclo político, se piensa que todo tiene que cambiar de una manera radical. No, no. Hay cosas que están por encima de las personas. Lo he dicho. Aquí solamente hay un color y este hay otro. Y en ese color, con esa bandera, igual que lo hizo José Antonio Camacho en su día, y como lo hace Femil Liria, cuando sale a esos ruedos, transmitimos nuestro sentimiento. Hoy esta edición está dedicada a la región de Murcia. Murcia lo ilustre. La gente que ha paseado el pabellón de Murcia, todos los campos del mundo, por esas plazas, jugándose no solamente su vida, su prestigio, sino llevando lo que es esta región, y en este caso, a cualquier dirigente municipal, llevándose en el municipio a lo más alto. Y eso es lo que intentamos todos. Y bueno, fuera ya de esta explicación, sinceramente, ayer vivimos una noche espectacular con ese frío de Estrella Morente. Hoy tenemos su actuación. Yo quisiera invitaros a todos a que siguieran viniendo a esta agenda cultural muy importante, muy importante, muy importante. Estar aquí, ver y convivir con estas personas es un lujo para este municipio, para este alcalde. Cualquier reconocimiento no lo hace el alcalde, no lo hace la corporación municipal, o sí lo hace la corporación municipal, lo hace todo el municipio de la Unión. Y el municipio de la Unión está muy agradecida a todas aquellas personas que trabajan por él, y está muy agradecida a ese sacrificio que había hecho José Antonio, no lo sabía, de que hemos tratado de tus planes. Pero siempre entendíamos que, tanto Pepín, Mutu, o cualquier otro que nos han quedado, que tuviera su día, que tuviera, que fuese el protagonista un día. Vosotros que habéis sido protagonistas tantos y tantos días y tantos días de gloria, la habéis dado a este país y sobre todo a esta región. Y ya, simple y llanamente, despedirme, daros las gracias por estar aquí, y lo dicho, aquí estamos tarde a tarde y noche a noche. Vamos a disfrutar del festival, que es lo más grande que tiene el municipio de la Unión. Muchas gracias.